Tijuana, minutos antes de las 10 de la mañana comenzó a registrarse movimiento a las afueras de la bodega ubicada en la zona centro de la ciudad, a media cuadra de la unidad deportiva Benito Juárez y que es utilizada desde hace varios días como albergue para un grupo pequeño de migrantes perteneciente a la caravana. Autoridades de salud y elementos antimotines de la Policía Federal se encuentran en estos momentos a las afueras del recinto e invitaron a los migrantes a desalojar el espacio. Foto, Eliud Ábalos Matías Foto, José Luis Camarillo Foto, José Luis Camarillo de acuerdo a los últimos reportes un promedio de 300 migrantes aún pernoctaban en el lugar entre hombres mujeres y niños quienes llegaron. Desde el pasado 13 de enero como parte de la caravana para intentar cruzar a los Estados Unidos. En estos momentos, los elementos antimotines se encuentran en el lugar y se dio como plazo hasta el mediodía de este viernes. Para que los migrantes salgan de forma voluntaria del espacio. ¡Gracias!